El proceso inicia remojando la semilla de trigo en una solución de agua con cal. En una tina vaciamos 50 kilogramos de trigo, la llenamos de agua hasta cubrir el trigo y agregamos un kilogramo de cal. Lavamos con agua y jabón las charolas donde sembraremos el trigo y se enjuagan con una solución de agua con hipoclorito de sodio para terminar la desinfección perfecta de las mismas. El trigo se deja reposar por un día en la solución antes descrita. Para el día siguiente sembrar en las charolas previamente lavadas y desinfectadas. Se extiende por toda la charola dejando un espacio de unos 2 centímetros en la parte donde tiene los agujeritos por donde drenará el exceso de agua, que es la parte baja de la charola, donde correrá el agua de riego. Las charolas una vez sembradas con el trigo se colocan en los racks dentro del invernadero, con las perforaciones en la parte baja, de manera que cuando se aplique el riego, por ello drena el exceso de agua y no se encharque, evitando que se pudra o fermente el trigo. Programamos un timer con el fin de tener varios riegos durante el día, para así mantener húmeda la semilla. Es importante no tener exceso de humedad. Los riegos tienen una duración de un minuto. Programamos de 4 a 8 al día, dependiendo la humedad que exista por la época del año en que se está sembrando. A mayor humedad, en tiempo de lluvias, reduciremos el número de riegos. En la temporada seca, incrementaremos la cantidad de riegos. La temperatura también juega un papel importante, ya que en ocasiones, y dependiendo la época del año, habrá que abrir o cerrar las cortinas del invernadero, para dejar pasar más aire que ventile, o cerrar para conservar la temperatura ideal para la germinación del trigo. La temperatura ideal de un invernadero es de 20 a 28 grados centígrados, y la humedad dentro del mismo, podrá oscilar entre el 60 y el 70%. Una vez sembrado y regado de manera regular y planificada, en 11 días podremos estar cosechando este fabuloso forraje, logrando por cada kilogramo de semilla de trigo, 10 kilogramos de forraje verde hidropónico. Se observa cómo se empieza a germinar a los pocos días de sembrado, y cómo se va tejiendo una especie de alfombra con la raíz de cada trigo, logrando unos tapetes compactos con el follaje, la semilla y la raíz. Todo es comestible para los conejos. En nuestro caso, ponemos un gancho de alambre en cada jaula, con el fin de colgar cada trozo previamente cortado de forraje verde, con el propósito de que se coman todo sin desperdiciar nada. En algunas ocasiones, hay jaulas no muy altas, como las europeas. Se puede poner sobre las mismas dos trozos de forraje verde, y ellos se lo comerán de la misma manera. El beneficio que se espera es múltiple. Bajaremos los costos de alimentación, ya que disminuirá el consumo de pellet de firmas forrajeras, el cual es muy costoso. Representa un 40% del costo directo de producción. La calidad de alimentación mejora, ya que contiene un 19% de proteína, contra un 16% que ofrecen las forrajeras en sus pellets. Así, las hembras producen más y mejor leche para los gazapos, y el estrés en los conejos de engorda baja considerablemente. Gracias a esto, se obtiene más carne en menos tiempo, pieles de mejor calidad, y un ambiente relajado en toda la granja. Orvá Conicultura